El 2 de enero del 2014 nosotros recibimos la llave. El primer baile lo hicimos el día 18 de enero porque entendíamos que teníamos que largar sí o sí porque el único ingreso que contaba el club era el de los bailes que se hacen los sábados. Así que bueno, comenzamos, nunca me voy a olvidar, con una orquesta que era la Orquesta de los Bohemios que actuó con un fuentón en el escenario porque estaba muy deteriorado el techo, se llovió muchísimo, así que estaban los chicos con un fuentón ahí en el escenario, una cortina de agua esto, siempre me acuerdo. Así que lo primero que hicimos fue remodelar, arreglar el techo que se llovía, luego seguimos con las lámparas que estaban, varias estaban quemadas, la central de alarma no funcionaba, bueno, les cubrimos las mesas con manteles que no tenían, de dos colores, que ya a raíz de eso es color mostaza y bordó, de ahí que pintamos también el frente, así que lo vamos a tomar como que son los colores que identifican el club. Lamentablemente tuvimos que hacernos cargo de un juicio laboral que venía de... quedó pendiente eso de la comisión anterior, una señora que tenía un hijo discapacitado, así que nos hicimos cargo de ese juicio laboral, había mucha deuda de esa de ahí, gracias a Dios estamos saliendo por eso que estamos empezando ya a remodelar, por ejemplo, el frente, lo que sigue después es el interior. Y bueno, proyectos, tenemos muchísimos proyectos, como ustedes verán hay un entrepiso, que ahí queríamos ver si podíamos inaugurar una pista de baile, porque ya nos queda chico, el salón cada vez concurre más gente, se sienten bien ellos y bueno, cada vez tenemos más público. En el entrepiso queremos hacer dos bañitos para que la gente no tenga necesidad de bajar, hay una barra, o sea que la gente tiene que ir a la tienda arriba, y sueño con tener un café temático abajo para que la gente venga y se tome su cafecito, puede leer un diario, un libro, ver algún partido de fútbol, bien familiar, que sea familiar. Gracias.